Muy buen día chicos tengan todos ustedes, el día de hoy 15 de octubre del 2020 vamos a trabajar en su libro en la lección número 5 correspondiente al tema de los mecanismos de transmisión que se encuentra en la página número 36. Todos juntos vamos a leer la introducción que es un mecanismo. Utilizamos máquinas de forma cotidiana, la mayoría de ellas incorporan mecanismos que transmiten y o transforman movimientos. El diseño de máquinas exige escoger el mecanismo adecuado no solo por los elementos que lo componen sino también por los materiales y medidas de cada uno. Los mecanismos de transmisión se encargan de transmitir movimientos de giro entre ejes alejados. Están formados por un árbol motor o conductor, un árbol resistente o conducido y otros elementos intermedios que dependen del mecanismo particular, una manivela o un motor realizan el movimiento necesario para provocar la rotación del mecanismo. Las diferentes piezas del mecanismo transmiten este movimiento al árbol resistente solidario a los elementos que realizan el trabajo útil. El mecanismo se diseña para que las velocidades de giro y los momentos de torsión implicados sean los deseados de acuerdo con una relación de transmisión determinada. Pasamos a la página número 37. En la figura se puede apreciar la transmisión trasera para un carro. El eje vertical mueve el engrane que impulsa las ruedas hacia adelante o atrás. En este mecanismo los ejes están perpendiculares entre sí. Se puede decir que la posición entre los ejes es de gran importancia al diseñar la transmisión. Las situaciones son principalmente tres, ejes paralelos, ejes que se cortan y ejes que se cruzan. Un ejemplo de esta última situación se aprecia en la figura. En donde una manivela mueve un elemento que llamaremos tornillo sin fin, el que a su vez mueve la rueda unida. En este caso el mecanismo se utiliza como polipasto para subir un balde. Los ejes se encuentran en una posición ortogonal, o sea, se cruzan a 90 grados. Los engranes son ruedas provistas de dientes que posibilitan que dos de ellas se conecten entre sí. Leonardo da Vinci nos entrega el siguiente esquema en donde se indican los tres diámetros que definen el tamaño de los dientes. Y tenemos aquí su clasificación. Los engranes se clasifican en tres grupos. Engranajes cónicos para ejes que se cortan y se cruzan. Tornillo y rueda helicoidal para ejes ortogonales. Engranes cilíndricos para ejes paralelos que se cruzan. Pasamos a la página número 38 y tenemos las palabras claves y definiciones. Diámetro es la línea que divide exactamente en dos a un círculo. Trabajo es el esfuerzo realizado durante el uso de los engranes. Carga es el objeto o masa levantando o movido que proporciona la resistencia a los engranes. Bisel es un ángulo inclinado que no es un ángulo recto. Nota, los engranes fueron un invento bastante moderno. Son usados para cambiar la dirección de un movimiento circular y aumentar, disminuir la velocidad según sea necesario. Actividad en clase. Recuerda las máquinas que usas en tu vida cotidiana. Anótalas y escribe el uso que les das. Aquí les muestro un ejemplo. Tenemos la máquina, el uso y cómo funciona. La bicicleta. Como máquina tenemos la bicicleta y el uso que se le da es para transportarnos. Cómo funciona al mover los pedales, las ruedas giran y avanzan. De igual manera ustedes van a completar esta actividad llenando los campos que faltan. Entonces ahorita vamos a pasar a la siguiente página. Muy bien chicos, aquí en la página número 39 tenemos lo que es nuestras láminas de apoyo. Lo identificamos por medio del icono este del conector, ¿verdad? De color verde y dice, antes de iniciar, arma el modelo de tus láminas de apoyo. Cuestionario. ¿En cuál ensamblado se aumenta la velocidad? Aquí este sí ya se las doy, solamente las tienen que copiar para pasarlas a su libro. Ahorita la hacen en el cuaderno si no tienen el libro. ¿En cuál ensamblado se aumenta la velocidad? El sistema de engranaje cónico. Número 2. ¿En cuál de los modelos se cambia la dirección? En los engranajes cilíndricos. Aquí en esta parte, la siguiente es, completa el siguiente mapa mental y de engranes. Y las palabras que tenemos es cambiar la velocidad, cambiar la dirección y el sistema de engranaje. Con estas tres conjunto de palabras van ustedes a hacer su mapa mental. Ok chicos, por el día de hoy es todo. Que tengan muy buen día, que Dios los bendiga. Nos vemos, hasta la próxima. Chicos, una disculpa, se me pasó comentarles que también tienen que contestar el cuestionario correspondiente a la lección número 5. Ustedes aquí podemos observar que tienen un cuestionario. Entonces, no se les olvide contestar este cuestionario chicos, para que obtengan la calificación para su certificación de robótica. Ok, ahora sí chicos, nos vemos. Hasta la próxima.